Un hombre fue encontrado muerto ahorcado dentro de su vivienda, ubicada en la ciudad de Zacapu. Contactos oficiales dijeron que se presume que el asunto se trató de un suicidio. El auroxiso fue identificado por sus seres queridos como Rubén G., de 40 años de edad. El personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado tomó conocimiento de los hechos y emprendió las diligencias respectivas. El inmueble donde sucedió todo está en la calle Flores Magón, entre las vialidades Venustiano Carranza y Benito Juárez. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense para la práctica de la necropsia respectiva. Trascendió que el difunto fue localizado por sus propios seres queridos en las condiciones antes mencionadas. Informo para Red 113, Javier Magaña.